hola hola saludos a todos bienvenidos a mi canal mil disculpas aquí estoy no sé qué pasó con mi cámara yo creo porque le pachurre un botoncito que no es y se me cortó al principio de este vídeo aquí yo freguí dos dientes de ajo picadito y piqué tres papas grandes picadito al tamaño que yo quería y eche pimienta molida y mil disculpas no sé cómo hice entonces ya empecé aquí pues quise grabar desde un principio pero no sé cómo pasó no sé qué hice en mi cámara ahorita empezando otra vez bienvenidos todos en mi canal saludos a todos espero que estén muy bien estas papitas los voy a freír así me quedó que estaba grabando desde un principio pero 3 papas grande picadito dos dientes de ajo y pimienta molida es nada más eso y le eche un bijol si ustedes tienen bijol y si no tienen bijol pueden poner este achote se le echa achote para que agarre este colorcito como amarillo o anaranjado este colorcito mira y hasta que estén fritas las papitas y le vamos a echar el huevo estos vamos a hacer papas con huevo mi gente rápido que delicioso esta es a mi manera mi estilo si ustedes pueden preparar saben preparar de otra manera que bueno me da mucho gusto por ustedes hasta que estén fritas las papas mi gente mi gente ya están fritas nuestras papitas así quedaron cafecitos espero que les guste este video ahora vamos a agregar cebolla picada vamos a freír la cebolla con las papas si ustedes no quieren echar cebolla no pongan cebolla este queda delicioso espero que les guste este video muchas gracias por su apoyo todos los nuevos suscriptores bienvenidos a mi canal Dios me los bendiga cada uno de ustedes donde quiera que estén saludos a todos muchas gracias por su apoyo que Dios nos llene de bendiciones mil bendiciones para todos si usted no esta suscrito a mi canal lo invito a que se suscriba y aquí ya tengo el huevo batido y pongan sal al gusto mi gente no se les vaya a pasar echarle sal aquí les voy a contar algo este yo una vez no grabé pero yo normalmente casi en mis videos no se mira que yo le pongo sal a la comida pero que cree mi gente a mi se me olvidó una vez ponerle sal a la comida wow dije yo también ese día yo me sentía muy mal fue cuando les dije que les conté también que yo no había hecho video porque yo me sentía mal ese día cociné y eché todo lo que yo quería echar a la comida pero menos sal y dije pues yo le voy a echar todo y preparé todo le eché a la olla le eché lo que yo quería ponerle y menos la sal y dije ya está la comida ya hice la comida cumplí hacer la comida que coma mi familia y dije vamos a comer pues y empecé a servir la comida y resulta que no le puse sal ay dios mío dije ni modo pero ojalá que no les pase lo mismo que a mí mi gente aquí se me cae un poquito el huevo pero no pasa nada ahora sí vamos a agregar el huevo recuerden no pongan mucho sal pongan digo no pongan mucho este aceite estas papas no llevan mucho aceite yo no le eché mucho aceite también que si le van a poner pimienta molida no le pongan este mucho sal también porque ya tiene mucho sal lo agregamos y queda rico delicioso así que no 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 puede ser no le eché y le dije a mi viejo no es que yo no me siento siento bien pero yo traté de hacer de comer me dice mi viejo no pasa nada no pasa nada le vamos a poner sal dije bendito dios le digo gracias que que me comprendan le digo porque yo no me sentía bien cuando me hiciste esa comida le digo no pasa nada pero bueno le dije gracias a mi viejo que sí sí me comprende cuando yo no me siento bien y si usted es hombre está viendo este video y si su mujer comete un error no le sale bien la comida usted no grite no le grite a su mujer usted dile no pasa nada la primera no te quedó bien pero la próxima si te va a quedar rico animale animale y que le eche ganas así que muchas gracias por estar aquí también yo les agradezco si usted hombre mujer muchísimas gracias por apoyarme con mi canal no le estoy regañando solamente les digo les cuento lo que me pasó no vayan a cometerle error y gritar a la mujer nomás por la comida yo sé que cometemos errores cometemos errores así es esta vida así que no pasa nada todo tiene solución menos la muerte ¿verdad? se puede ponerle sal tal vez ya no es lo mismo cuando le echas sal desde un principio pero así pasa ahorita les voy a enseñar como me va a quedar ¿ok? mi gente así se mira ya quedó bien nuestro huevito mi gente con papitas que les voy a enseñar así se mira las papas bien suavecitas y con huevo así se mira bien rico mi gente yo creo que hasta aquí dejo este video muchas gracias por su apoyo yo tengo un poquito de frijolito aquí se está calentando así que así se mira las papas bien suave bien suavecitas mira este hasta se deshizo pero bien suavecitas quedaron bien ricas espero que les guste este video muchísimas gracias por su apoyo mi gente nos vemos al próximo video así se mira la comida que voy a comer nomás aunque se me caliente los frijoles y ya voy a cenar buen provecho a todos si apenas van a cenar y si ya cenaron espero que lo disfrutaron su cena con su familia muchísimas gracias una vez más por apoyarme con mi canal suscríbanse si no están suscritos mil gracias a todos mil bendiciones para ustedes con su familia donde quiera que estén este video los mira día noche ellos o ahorita que los voy a subir que sé yo verdad pero mil gracias a todos nos vemos al próximo video mi gente bendiciones a cada uno de ustedes adiós y no olviden regálame un like comentan se los agradezco de verdad mil gracias yo la verdad muy agradecida con ustedes y con nuestro padre diosito que estamos creciendo aunque sea poco poquito pero estamos creciendo muchas gracias por apoyarme yo la verdad yo les no termino de de agradecerles porque yo verdad dije tal vez no va a crecer mi canal o tal vez un día vamos a crecer mucho solo hay que confiar en dios verdad y gracias a ustedes también nos vemos al próximo video mi gente adiós les había dicho adiós y dije adiós mil gracias que tengan un feliz noche un buen descanso nos vemos al próximo video adiós